¡Aplausos! Bisbaldo, no tengo que ir pensando cómo lo colocó la línea. ¿Habéis visto la pantalla o no? No sé, niña o algo que hay aquí en Madrid. ¿Es verdad o no? ¡Qué arte! Toda la línea hace que se ve bien. De diferentes provincias, de otros países, he visto una pantalla de Portugal también. ¡Gracias, bienvenidos muchachos! Bueno, ahora voy a terminar en una balada del último disco. Es un momento muy especial para mí, donde encuentro la calma. ¿Ven? Y voy a empezar... Bueno, porque la balada me está... que más me gusta con este último disco. Sobre todo me ha adoptado la alegría y me está abandonando. Y estoy hablando mucho. ¡Gracias! 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 ¿Por qué creó en los quedados? ¡Gracias!